Cabeza, cabeza. ¿Entonces qué puedes aportar? Pues que hay tiempo para todo. Si quiere ver las novelas, que las vea, pero que haga lo que tiene que hacer en la casa. Debe existir un compromiso, un equilibrio, ¿no? Sí. Vamos a llamar a tu esposo, Sonia del Carmen, para solucionar este problema gravísimo que tenemos aquí. Creo que se la han inventado. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Leonel Ventura. ¡Uh! 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 ¡Oh, que yo lloré! ¡Ah, buenas noches! Buenas noches, señor Leonel. Se ha bienvenido a su programa Ayudando a la Familia. Doctora Machado, ¿tú cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Feliz de verlo aquí en el panel para buscar una solución a su problema. ¿Ah? ¿Ah? ¿Maja? ¿Ah? La lengüita. Usted está viendo, caballero. Usted se está dando cuenta, caballero, de lo que está pasando aquí en mi casa. Usted se está dando cuenta, caballero, de la pesadilla que yo estoy viviendo. ¿Tú eres casado? Sí. ¿Cuántos hijos tienes tú? Uno. ¿Tú cuántos hijos? ¿Y tú estás de acuerdo entonces con eso? ¿De qué? De que si tu mujer, si tu mujer te cuidara al hijo tuyo, ¿cuál sería tu reacción entonces? Cuéntame tú. Los cuida. Y todo lo hace a su momento. ¿Sí? ¿No estás viendo al señor? ¿No estás viendo al señor? ¿Viste? ¿Viste totalmente? ¿Yo hago lo mismo? ¿Yo hago lo mismo? Sí, ya está. ¿Cómo es que va a ser lo mismo? ¿Qué es lo que va a ser lo mismo? No puede hacer lo mismo que la esposa del señor. El señor la esposa cuida a los muchachos y en su momento lo mejor que tiene su tiempo, ve la televisión o le dé un libro o ve cualquier cosa. ¿Y qué hago yo? ¿Lo mismo? ¿Eso es lo que yo hago? ¿Cómo va a ser lo mismo si desde la mañana es con el bendito control pegado hasta las 4 de la mañana? ¡Eso no es lo mismo! ¿Y ustedes de qué entran totalmente? De que entran directamente a la telenovela, por la televisión entran directamente a todos los hogares sin pedir permiso, sin decir nada. ¿Eso es entretenimiento? ¿De eso se trata? ¿Por qué tú tienes que venir y decir totalmente eso? Así es. ¡Por favor! ¿Por qué tú tienes que venir y decir totalmente esa cosa? Porque estoy con ella, no con usted. ¿Cómo que estás con ella? ¿Cómo que estás con ella? ¿Tú no te estás dando cuenta que esa es mi esposa? Que la mujer mía. Pues tú no vas a venir para acá a faltar el respeto a mí. Él me está apoyando a mí. Tú no vas a venir a faltar el respeto a mí. ¡Por favor, señor! Yo soy un hombre totalmente y soy el esposo de ella. Tú no eres nadie para venir y estarle diciendo cosas a ella y que estás con ella. ¿Qué es lo que tú quieres entonces? Píntela. ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Lo que tú quieres, yo lo quiero. Él me está apoyando a mí. Lo que tú quieres, yo lo quiero. Tú no tienes que estar apoyando a nadie. Tú no tienes que estar apoyando a nadie. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Ah, no, no, no. Lo que tú quieres, yo quiero. Cuidado, cuidado. VAMOS DIGA, TÚ NO VAS A VENIR DE COLOMBIA A VENIR A QUERIRME OFENDER AQUÍ. NO, NO, YO VENGO. VAYA, VAYA, VAYA. NO, NO ES TU DE YO QUIERO. NO, A LAS MANOS NO, SEÑORES. YO NO TENGO NECESIDAD DE MANOS. PUES PUNER UNA ATENCIÓN, FRANK. YO SI SOY UN HOMBRE DE LOS QUE ESTÁ PANANDO. VAMOS A TORTAR UN CORTES EN UN MOMENTO. SEÑOR ROGEL POR FAVOR, RESPETO CON EL ARTISTA. AHÍ, ÉL SÍ ME PUEDE APERTAR EL RESPETO A MÍ. ÉL SÍ PUEDE DECIRLE A MI MUJER Y PUEDE SEÑALARLE Y HACER LO DE TODO. YO SÍ ME TENGO QUE QUEDAR. TRANQUILÍCESE, SEÑOR, SIÉNTESE. NO ME TRANQUILIZO PORQUE YO SOY UN HOMBRE DE LOS. OK, PERO SIÉNTESE, POR FAVOR. ASÍ NO PODEMOS SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE TIENE USTED EN SU HOGAR. DE VERDAD, PONGA UN POQUITO DE SU PARTE. OK, SILENCIO, SEGUIMOS, SEGUIMOS, POR FAVOR. SILENCIO, SEGUIMOS, POR FAVOR. SILENCIO, SEÑOR. SILENCIO, POR FAVOR, CONTINÚA EL PROGRAMA. CINCO, ACCIÓN. SEÑOR LEONEL, TENGO ENTENDIDO QUE USTED TIENE UN TEMA MUSICAL, PEGADÍSIMO, NÚMERO UNO EN TODAS LAS EMISORAS DEL PAÍS. HOY NO ESTOY BASTANTE DE ÁNIMO, DOTORA. NO ME SIENTO MUY BIEN. NO PUEDE SER, SEÑOR LEONEL, PORQUE USTED DICE ESO. ESTOY UN POCO DOLIDO, Y USTED LO SABE. ESTOY UN POCO DOLIDO POR LA FALTA DE RESPETO QUE HAY HACEN MI PERSONA. PERO ESTAMOS BUSCÁNDOLES SOLUCIÓN A SU PROBLEMA FAMILIAL. YO VOY A PROCURAR HACER ALGO DEL TEMA, PERO YO PIDO DISCULPAS PORQUE HOY NO ESTOY DE MUCHO ACÁ. LEONEL, YO VINE POR TI. YO VINE POR TI, LEONEL. TIENES TUS FANS AQUÍ. AHÍ. 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 CUANDO YO VENDO LOS MIRROS, YO ME SIENTO MUY CONTENTO. CUANDO YO VENDO LOS MIRROS, YO ME SIENTO MUY CONTENTO. YO TODO EL MUNDO LE GUSTA CON LA SALCHICHA ADENTRO. CON LA SALCHICHA ADENTRO. CON LA SALCHICHA ADENTRO, CON LA SALCHICHA ADENTRO. AHÍ. TÁN TRICTE. YO VENDO LOS MIRROS, YO ME SIENTO MUY CONTENTO. YO TODO EL MUNDO LE GUSTA CON LA SALCHICHA ADENTRO. AHÍ. TÁN TRICTE. AHÍ. ATACAN DE NUEVO, LOS TERRORISTAS.